VIVAR MANGA ¿Qué es para ti vivir esta aventura con un personaje tan pintoresco como es Bulma? Pues muy divertido, alocado y divertido. Ha sido como una montaña rusa de emociones ella. Como la misma serie, ¿no? Como la misma serie y como ella misma que es uno de los personajes más histriónicos de toda la saga. ¿Qué significa Dragon Ball para ti? Pues para mí significa muchas cosas. Fue uno de mis primeros papeles protagonistas, con lo cual fue una oportunidad como actriz muy importante. Y luego fue una serie muy divertida, con la que lo pasamos muy bien y toda una sorpresa. Una sorpresa ya en los años más recientes, también entonces, ¿no? Sabíamos que había sido todo un éxito. Pero cuando nos lo decían con los primeros capítulos, como tenían una dinámica muy diferente a la actual, porque había combates pero menos, eran menos frecuentes, había otro tipo de argumentos. Nos encontramos con el choque cultural, entonces no se conocía, no había tanta cultura del manga como hoy en día, ¿no? No había tantos seguidores. Y claro, ver incluso el tono sexual que tenía la relación con Mutenroy, una niña tan pequeña. Y no sé, nos decían por otro lado que había comunidades como la Valenciana o la Gallega, que ya se conocía la serie, y que había sido todo un fenómeno de masas y que tenía muchos seguidores y decíamos, wow, qué fuerte, ¿no? Esto por dónde va a salir. Luego ya la cosa se atemperó un poco, sí, ¿no? Las aguas volvieron a su cauce y ya se centraron más que nada en los combates y demás. Sí, sí. Pero a mí me gustaba más el ritmo del principio porque era, hombre, era mucho más divertido e intervenían más todos los otros personajes. Claro, es distinto porque la evolución de Dragon Ball dentro de la serie ha sido eso, como una serie de aventura donde Goku y Bulma buscaban las bolas de dragón y había mucho humor, mucho, la pintita, el puntito ese de erotismo que tú has comentado y tal, pero sobre todo mucha aventura y claro, después se centra en batalla pura y dura y realmente ahí se nota mucho la evolución de la serie. Sí, para los demás es un poquito más aburrido, los que intervienen en las batallas todavía. Claro, claro. ¿Hay algo de Bulma en Nonia de la Gala? Sí, yo creo que sí. Un puntito, a lo mejor de coquetería de la que tiene ella, puede que la tenga yo también. Aparte de la voz, evidentemente. Aparte de la voz. Y supongo que también, bueno, a lo mejor a veces soy un poco mandona y chillona. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, uno intenta controlarse, ¿no? Pero sí, quizás eso. Y luego nada más, porque no soy la mujer más rica sobre la faz de la Tierra, ni, qué va, ni mi padre tiene la Cápsule Corporation, ni tengo una moto que salga de una cápsula. Ojalá, ¿no? Ya me gustaría a mí. Ni tengo yo la cabeza científica de ella, que tampoco estaría nada mal. ¿Qué significa para ti formar parte de la infancia de tantos seguidores de esta mística serie? Serie que ha ido enamorando, pero además de una forma bestial, a distintas generaciones. Pues significa, pues es algo muy gratificante, porque de verdad que cuando empezamos no pensábamos que iba a tener la trascendencia que tiene hoy. Que todos los niños que seguían la serie entonces hoy han crecido, ya están en la veintena, la treintena... Y más, doña, y más. Y más en algunos casos. Es verdad, yo estaba en la facultad cuando empezaba a doblarla, y recuerdo que venían algunos compañeros con otros chicos de facultades técnicas, sobre todo, de ingenieros y demás, que bueno, estaban entregados con la serie. Y claro, cuando a los otros les decían, pues tengo una compañera que le pone voz a un personaje de bola de... No me digas. Y venían a las fiestas de la facultad de comunicación, y bueno, y era, vamos, lo de conocer. Era una sensación ya entonces para algunos, y yo decía, me toman el pelo, claro. No, no, no. No, no da crédito. Pero lo de hoy ya sobrepasa todos los, vamos, los mejores pronósticos que pudiéramos tener. Entonces es muy gratificante porque te llegan comentarios, además, siempre, o por lo menos en el caso de mi personaje, con mucho cariño. No son tan benévolos, quizás, con mis compañeros de reparto masculinos, que son mucho más exigentes. Pues no, ha gritado en los combates como debería haberlo hecho, pues fulanito le ponía más pasión, pues tal. A mí la verdad que casi todo el mundo me dice, ay, Bulma, qué bien, qué personaje, qué bien me lo he pasado, cuánto cariño le tengo. Y digo, hombre, pues está bien, ¿no? Es satisfactorio después de haberte dejado la piel. Tú has sido de las pocas que estás librado de las críticas, podemos decir. Bueno, de momento, ¿eh? Tampoco, no se puede decir, no, nunca sabes, tú sabes. En fin, quiero decir, el mundo de las redes es complejo y la gente, a veces, no es que ya se pase de exigente, es que se le va la cabeza. Sí, pero hay límites, está claro que hay límites. Yo creo que siempre se debería mantener la buena educación, lo mínimo, ¿no? Y que todo el mundo es libre de opinar, por supuesto. Pero no sé, juzgar también sin conocer el trabajo de algunas personas porque cambian la voz a un personaje. Sí, sin conocer el motivo. Claro, por obligación, ¿no? Porque fallan, porque hay actores buenos que tienen otros compromisos y de repente llega un nuevo trabajo de bola de dragón y no pueden hacerlo. ¿Y qué hace Mercedes? Pues tiene que llamar a otra persona, ¿no? Porque eso es ley de vida. Y hay quien no se lo perdona jamás. La voz de mi infancia era esta otra. Y dicen, madre mía. Hombre, de Bulma que no la cambie, ¿eh? Mientras yo pueda seguir haciéndola. Porque en Japón sí ha tenido que cambiar por desgracia porque falleció la actriz de doblaje. Sí, pobrecita, en paz descanse, pues sí. Sí, me acompañó, vamos, metió la pauta interpretativa durante muchísimos años. Claro, claro. La verdad que la nueva también es muy buena, ¿eh? Yo no he notado la diferencia. Igual porque tampoco hablo japonés y no, pero a mí me suena igual de bien que la anterior. Claro, han querido buscar una voz que se parezca. Yo creo que sí, que la han buscado lo más similar posible. Ah, como me dices, sí que es verdad que os llega ese cariño de los fans, ¿no? Porque algunos son críticos, como hemos comentado y tal. Pero realmente yo creo que, por regla general, la gente os aprecia y os admira por el trabajo que habéis hecho con la serie. Mucho, la mayoría yo creo que sí. Que luego siempre hay detractores del doblaje y partidarios de la versión original. Pues muy bien, que lo vean en V.O. Vamos, que quiero decir que Sobregustos a mí me parece fabuloso. Yo siempre defenderé la doble versión. Claro. Y el consumidor es el que tiene la última palabra y el que lo quiera ver en versión original, pues que lo vea. Y el que quiera disfrutarlo como cuando era pequeño, que lo escuchara doblado, pues genial. Claro, efectivamente. ¿Sentís con Dragon Ball quizás más responsabilidad que con otras series o con otras películas debido al enorme impacto que tiene mundialmente? Hombre, es un peso en tu conciencia cuando te pones delante del atril. Sí, quizás un poco, claro, porque te sientes observado por los cuatro costados. Ya, ya, claro. Pero bueno, está bien también porque, vamos, que ser exigente en tu trabajo. Siempre lo hemos sido. Por eso no ponemos mayor celo, únicamente no cometer errores, pero eso le compete fundamentalmente a Mercedes en la dirección, claro, y el ajuste. Y tiene muy buenos asesores. Ya, ya, eso me he enterado de eso, sí, sí. Hay muchos de vosotros implicados en esta tarea y es algo que nunca agradeceremos lo bastante porque, claro, no teníamos ni idea en un primer momento de que decir... Kamehameha o Onda Vital. O Onda Vital iba a suponer, guau, algo peor que el cisma entre Oriente y Occidente, ¿no? Y... Claro, ya. Claro, éramos completos y inexpertos en la materia, los traductores igual y, bueno, cuando llegas allí al atril, pues dices lo que pone en el guión, no te planteas otra cosa porque no conoces la serie. Fíjate... Claro, además los inicios de la serie no venían directamente del japonés, los guiones y tal, sino que venían del francés o algo de eso. Fueron pocos, sí, 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 hubo una tanda que sí y luego, bueno, o quizás, claro, los escuchábamos en japonés, pero puede que los guiones llegasen en el francés, sí, sí. Claro, entonces ya traducir sobre la traducción ya quiera que no... Claramente, sí. Ya es más complicado, entonces... Entonces yo lo que comento, que hay que entender y saber para después poder opinar o criticar en el caso que sea, siempre con respeto, por supuesto, siempre, pero eso que primero hay que informarse, creo yo. Hombre, es lo deseable. ¿Tienes alguna anécdota curiosa que te haya pasado fuera del trabajo con Dragon Ball, aparte de lo que has comentado de la universidad y tal? Sí, bueno, en mi trabajo en alguna ocasión hemos recibido a becarios para trabajar una temporada con nosotros y, bueno, yo no suelo hablar de mi trabajo fuera de allí, yo soy periodista, pero, bueno, no, vamos, que mis compañeros lo saben, pues ya son muchos años trabajando en esto y, ¿eh, qué, hoy tienes una peli? Sí, no, lo que sea, pero que no vas diciendo por ahí, pues mira, yo en mi tiempo libre soy actriz de doblaje. Soy Bulma. Y bueno, los chavales venían con nosotros a tomar café, el ratín, la pausa del café por la mañana y no sé qué, y de repente un día charlando entre ellos y hablando de bola de dragón, Ah, pues tú sabes que Nonia hace, no sé, un personaje, claro, compañeros como tú o mayores que tú que no han visto la serie jamás. En la serie esa, sí, sí, esa es la de los de Google, la de la del Goku, ¿no? Sí, sí, sí. Que Nonia hace, ¿qué? Sí. ¿Qué me estás diciendo? No puedo creerme que tú seas la voz de Bulma, me da chila más. Dios mío, cuando se lo diga a mis colegas. Y ha sido, claro, para ellos en ese momento una cosa tremenda, ¿no? Claro, ya. Y, claro, para mí una sorpresa siempre. Y también en alguna ocasión, pues, he estado conversando con alguien y me han preguntado, oye, perdona, ¿tú te dedicas al doblaje? Sí, ¿por? Es que tú no serás buena, ¿no? Y entonces ya me he quedado muerta. Ahí sí que he dicho, Dios, hablo de verdad igual que ella, en mi vida privada me preocupa. Se nota que es tu voz, sí, sí, se nota que es tu voz. Pues sí, pues entonces, sí, no va a ser tan raro, pero claro, a mí me lo parece porque, por ejemplo, cuando la hago imposto a la voz, un grupo. Claro, claro, lógicamente. Son dibujos animados, la haces un poquito amuñecada e intentando buscar algo, la viscómica, ¿no? Que le da también ella al personaje, entonces, bueno. Dices, es que parezco un muñeco hablando en la vida real, ¿o qué? Pero bueno, está bien, es divertido. Sí, claro, tiene que serlo. Como hemos comentado al inicio, muchos años junto al mismo personaje, toda una vida. Y ahora por su vigésima película, que precisamente aterriza en España tras arrasar en taquilla, pero arrasar literalmente, tanto en Japón como en Estados Unidos. ¿Habéis trabajado con presión extra por esa expectativa que se ha levantado sobre la película Dragon Ball Super Brawl? Sí, claro, claro. Pero ya te digo que esto fundamentalmente la presión la vive la persona sobre la que recae esa responsabilidad, que en este caso es Mercedes, que ha sido la directora una vez más. Y bueno, a nosotros, pues claro que nos llega, pero sobre todo te planteas qué ocurrirá en las redes, ¿no? Que es así lo más polémico y a lo que le tienes un poquito más de miedo, porque siempre hay muchos haters dispuestos a hacer mucho daño y a minar la moral un poco a la tropa. Pero bueno, que no decaiga. Hemos dado lo mejor de nosotros mismos y espero que la mayoría, al menos, porque nunca se puede complacer a todo el mundo, quede satisfecho con el resultado y se divierta mucho en la película. La película tiene una pinta extraordinaria. Unos dibujos con una calidad que no tenían las anteriores. Y yo creo que hay mucha intrahistoria ahí con el personaje de Broly que les va a encantar. Mi personaje también ha estado sembrado. La verdad que me he divertido muchísimo con ella. Es una intervención corta, pero muy graciosa, muy graciosa. No deja de sorprenderme ni de divertirme. Me río muchísimo con ella, la verdad. Recordamos, Dragon Ball Super Broly se estrena en unos días, el 1 de febrero en cine. Por fin la tenemos aquí. Y bueno, ya para finalizar, Nonia, que tampoco te quiero robar mucho tiempo, que sé que estáis trabajando y tal. Creo que sé la respuesta, pero ¿cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball? ¿De Dragon Ball? Uff... Hombre, la verdad es que Bulma me encanta. Claro, ¿qué voy a decir yo? A mí me encanta el personaje de Bulma. A mí como personaje femenino me parece un bombón de personaje porque es culta, es divertida. Bueno, es una loca a veces y es muy mandona, pero bueno, me encanta que sea una tía capaz de decir sin pelos en la lengua lo que se le pasa por la cabeza a un dios de estos con una fuerza sobrehumana que es capaz de aniquilar a ella y a todos los que están alrededor en 0,2, ¿no? Por otra parte, bueno, pues eso, la admiro, ¿no? O muy inconsciente o muy valiente en algunos momentos, ¿no? Y eso está bien. Y luego, pues es una mujer muy inteligente en la serie, o sea... Es el cerebro realmente de Dragon Ball. Es el cerebro de Dragon Ball, claro que sí. Claro que sí. Es la que ha ideado todos los inventos con los que se desplazan a un sitio y a otro en busca de las bolas mágicas una y otra vez. Además, realmente es la que inicia la serie. Sí, sí. Porque es la que empieza a buscar las bolas de Dragon Ball y efectivamente es ella la que inicia. Y se encuentra a Goku y ya son inseparables. Claro, efectivamente. Desde entonces, sí. Hombre, es muy bonito. Está ahí en el germen de la serie. Claro. Y sigue, bueno, sigue, no sé, de una forma muy segura. A mí me gustaría que las mujeres tuvieran un papel más protagonista, en cierto modo. No que robasen ni mucho menos el protagonismo a Goku y a los demás guerreros, pero sí que, bueno, que aparecieran quizás un poquito menos como comparsas, ¿no? Del elemento masculino, porque sí, muy inventora y muy genial y muy maravillosa, pero cuando nos tenemos que desplazar o ir a buscarla para que invente algo, para... Claro, ya, ya. No, pero luego me gustaría que fuese un pelín más feminista la serie, en ese sentido, ¿no? Eso ya es un poco más complicado, pero bueno, estaría bien. Por lo menos que aparezcan más personajes femeninos, ¿no? Sí, sí, sí. Más fuertes o tan fuertes como ella, además que hubiese luchadoras también. Sí, ¿por qué no? Pues de verdad ha sido un verdadero placer, porque ya digo, yo adoro la serie desde sus inicios y para mí el germen, el origen es Goku y Bulma. Sí que es un placer enorme, pero enorme, haber podido entrevistar a la voz de Bulma en España, porque de verdad es gran parte de la infancia y eso está guardado aquí en el corazón. Para mí también. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por el interés, por la entrevista y un saludo a tus seguidores.